Hola amigos de Pasión Fernández Ya estamos en el Estadio Acron, empieza a entrar la gente para este partido histórico que tendrá Chivas Femenil ante la selección de Argentina. Hay que recordar que Argentina viene de un partido amistoso con México allá en Tepatitlán, en donde las mexicanas les ganaron 6 goles a 1. Se espera un buen ambiente en este partido, hay mucha expectativa sobre todo porque este partido es histórico debido a que es el primer juego que disputa un equipo de la Liga MX Femenil con una selección internacional. El Chore Mejía recuperó jugadoras importantes, el caso de Miriam Castillo y el caso también de Rubí Soto. La única ausencia seguirá siendo Caro Jaramillo quien salió positiva a COVID. La única ausencia seguirá siendo Caro Jaramillo. La única ausenciaish.. El Chore Mejía es el Press Femenil And entsteja la española. La única ausencia seguirá siendo Caro Jaramillo. La única ausencia пропare un poco de San Tarzan y쪽 Yan enteras estará siendo Caro Jaramillo. Gracias a NAD. La única ausencia va a elegir la tecnología. ¡Venga Rebaño! 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 ¡Venga Rebaño!